Muy buenas, ¿qué tal? En el anterior vídeo estuvimos hablando de operaciones aritméticas, cómo multiplicar variables, cómo sumarlas, etc. En este vídeo vamos a indagar un pelín más en los mensajes, que no se llaman mensajes, se llaman strings, pero para hacerlo más fácil los llame mensajes. Pues bueno, vamos a empezar. Tengo aquí creado el programa strings.py y lo que vamos a hacer es crear la variable a que contenga el mensaje holamundo2021. Entonces queremos que se imprima el mensaje a que tiene holamundo2021. Si simplemente ejecutamos el programa, lo imprime, sin problema. Pero no queremos hacerlo de esta manera. ¿Por qué no queremos hacerlo de esta manera? Porque si queremos cambiar este número, tenemos que buscar la variable y cambiar el número dentro de la variable. Y no es una buena práctica, porque si el programa hace cambio de año, tal, lo que sea, pues no es una buena práctica cambiar el número desde aquí. Entonces, vamos a crear diferentes variables en las cuales guardemos cada parte de la frase. Por ejemplo, en la variable b vamos a guardar la palabra mundo y en la variable c vamos a guardar el número 2021. Entonces, vamos a quitar todo esto. Y ahora, para juntar todo esto en una misma variable, lo que tenemos que hacer es concatenar. Entonces, vamos a crear la variable b y en esta variable vamos a concatenar todos estos mensajes. ¿Qué significa concatenar? Pues coger hola, un espacio, mundo, ahora 2021, y esto es muy simple. Ponemos aquí la variable a, la concatenamos, ponemos el más. Tened en cuenta que esto es concatenar, no estamos operando entre un número y una string, estamos concatenando. Ponemos el espacio, que no se nos olvide, y ahora ponemos b, mundo. Entonces, si ahora imprimimos d, como podéis ver, se imprime hola, mundo, pero no se imprime todavía el 2021 porque no hemos concatenado el número 2021. Entonces, ponemos un espacio, concatenamos c, y vamos a imprimir a ver qué pasa. Vaya, tenemos un error. ¿Qué nos dice? Que solo se pueden concatenar strings. No podemos concatenar un número con una string. ¿Cuál es la solución? Tenemos que transformar este número, c, en una string. Entonces, para eso usamos un cast. ¿Y cómo hacemos un cast? Pues es muy simple. Cogemos aquí la variable c, y le decimos, vale, queremos transformarla a string str, y entre paréntesis lo que queremos transformar. Entonces, ahora, lo que se está haciendo es que en c se guarda esto, el número, pero transformado en string. Al llamar a str del valor de la variable c, se coge el número y se transforma en string. Entonces, ahora, al ejecutar, se ejecuta correctamente, sin problemas. Vale, ahora lo que acabamos de hacer es transformar un número a una string. Pero, ¿se puede hacer lo contrario? Sí. Entonces, vamos a borrar todo esto, y vamos a tener una variable que tenga el número 4, y otra que tenga el número 1, pero en una string. Entonces, nosotros queremos guardar, bueno, vamos a imprimir el resultado de a más b. La intuición nos dice que tiene que dar 5, porque 4 más 1 es 5. Pero, si ejecutamos, pum, error. No se puede operar entre un int y un str. No podemos sumar 4 más un mensaje más una string. No. Tenemos que coger esta string y transformarla en un número. Para eso es muy simple. Como hemos hecho antes con string, str, pues ahora lo hacemos con integer, int. Cogemos la variable que es una string, y le decimos, vale, coge ese mensaje, coge esa string, y transformala en un número entero. Entonces, coge el 1 y lo transforma en un número entero. Ejecutamos, y 4 más 1, 5. Ahora sí es correcto. Lo mismo pasa con los números decimales, con los float, pero hay que tener cuidado y poner float, porque si lo ejecutamos ahora, no funciona. Nos dice que no. Esto no es un int. Tienes que ponerle aquí float. Y ahora sí funciona. La cosa es que hay que tener cuidado con esto, porque como el mensaje que obtenga algo que no sea un número, aparte del punto. Si aquí ponemos una, esto y aquí no funciona. Aunque aquí pongamos, quitamos el punto, el punto 5, y pongamos int, esto aquí ya no funciona. Hay que tener cuidado y que no haya letras. Que solo haya números y el punto para los decimales. O bueno, eso ha sido todo. Espero que haya sido útil, y nos vemos en el siguiente. Por cierto, si estáis interesados en el trading, las criptomonedas y todo este mundillo, tengo una página web en la que vendo documentos muy baratos y muy útiles. Si estáis interesados, visitadla.